¡Sarocote! ¡Sarocote! Hablamos un sueño de poder, la bolsona campeone. O, 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 o. Saró con te, que tu morrer y volaré. Hablamos un sueño de poder, la bolsona campeone. Oh 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 oh, 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 oh oh, oh oh oh, oh oh. Sarò con te, e tu no devi volare, abramo il sogno nel cuore, la bolo sana da fiore. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡SANOCOTER! ¡YEN PUTE Y MOLARES! ¡SANOCOTER! ¡YEN PUTE Y MOLARES! Gracias.